Rondas aún por mi cabeza Rompes de una mis esquemas Haciendo como que estás aún Sé que ha sido que toda lógica pierda sentido Reina de toda la colmena Sin querer, querer, queriendo Sin querer, querer, oyes eso Sin querer, querer, queriendo Sigues dentro Eres ese sonido que vibra y dicta peligro Y cada latido en negro y amarillo Te has dejado la miel en mis naves Pues así la quieres de vuelta Te la guardo si quieres un rato Pero no tardes No tengo paciencia Sabes que no soy de una noche Como me viste entre tantas flores Yo no tenía nada especial Y aún así me quisiste picar Sus formas me ponen de colores Sin querer, sin querer, querer, queriendo Tengo un conmigo en la mente No quiero que vuelvas sinceramente Tu casa sola yo tengo a mi gente ¿Viente? La que hay más No quiero verte Uuuh Uuuuh Uuuh Uuuuh Eres ese sonido Que vibra y dicta peligro Y cada latido en negro Y amarillo